Los CETES al Sur celebran los 20 años de la proclamación de independencia y Moscú se ha celebrado el Bicentenario de la Independencia de Chile. Por esa ocasión los alumnos de la Escuela de la Capital, especializada en la enseñanza del español, han organizado una auténtica fiesta chilena. Los niños han interpretado varios bailes y canciones típicas de este país latinoamericano en una solemne ceremonia a la que han asistido los embajadores de Chile y Paraguay. Durante el evento las autoridades han participado en el descubrimiento de esta placa conmemorativa. Su inscripción aboga por la contribución al mantenimiento de las buenas relaciones entre ambos pueblos. Los invitados quedaron impresionados con los profundos conocimientos sobre la cultura latinoamericana de los alumnos de este colegio que precisamente lleva el nombre del poeta chileno Pablo Nerud. Los estudiantes de aquí de esta escuela yo creo que sí la comprenden y veo un esfuerzo enorme que han hecho y gracias también a la ayuda y que han hecho los profesores y toda la dirección del colegio. Veo que los estudiantes han podido y pueden y van a poder seguir haciéndolo, interpretar la cultura chilena, conocerla. Vimos una muestra ahora cuando nos hicieron unos bailes de cueca, cantando. Veo que conocen a Pablo Neruda y van a seguir haciéndolo, estoy seguro que sí. Gracias. Gracias.